Música De la sierra taburena, sierrito lindo, vienen bajando Un par de ojitos negros, sierrito lindo, de contrabando Ahí está Ese lunar que tienes, sierrito lindo, junto a la boca En Twitch Twitch No se lo des a nadie, sierrito lindo, que a mí me toca Y ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegra, sierrito lindo, los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegra, sierrito lindo, los corazones Esto lo hemos organizado desde Forocoches Mediante Yo Interneto Por la venganza de Ferraz Forocoches, manda Sí, Forocoches Y transmitido desde Yo Interneto La paga de Elytri No, de todos Elytri, cabrón, paga los mariachis Elytri, paga los mariachis, cabrón Y siempre me heridos Ocho Si me encuentro La paga de Elytri, cabrón, paga los mariachis Y se fiebre, sierrito lindo, bien merecido Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegra, sierrito lindo, los corazones Vamos Cheto, cheto, pasa Invi Bravo Un vivo Forocoches para todos Vivo Forocoches Vivo Forocoches Fracasado Otro cielito lindo Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero Haz siempre lo que quieres No tengo trono ni reina No hay nadie que me compre Pero sigo, sigo, sigo en él Que bonito es cuando nos juntamos todos, ¿eh? Casado, paga la coca Y llorar Eso es Sí, es el programa donde lo estamos retransmitiendo No tengo trono ni reina No tengo trono ni reina Está malo para todos, ¿eh? Os ha molado, ¿eh? Cuando nos juntamos Forocoches juntos y hacemos las cositas bonitas A veces la vida mola O sea, ¿queréis kebabs? O sea, porque Forocoches ha puesto... No, no, kebabs De comer Hay que caminar un poco por ellos Otra más también ¿Habéis comido seguro? Otra más El Vivo Forocoche y Vivo ha roto dos Escuchadme, para todos los periodistas que estén aquí Forocoches invita kebabs ¿Queréis? Sí ¿Es verdad? ¿Queréis? Voy a pedir un montón de kebabs ¿En serio? Los comunistas podemos Todos, los comunistas también Vale, vale, vale Patasunos, patasunos pueden Todos Kebabs para todos, chavales Patasunos incluidos Seguid si queréis No, si queréis, no, que está apagado Una más, una más Que si Adelita se te va con el montón La seguiría por tierra y por lo largo Si por la remunerada Si por tierra en mi treinta Y si acaso yo muero en la guerra Y si en la sierra mi cuervo va a quedar Adelita, por Dios, te ruego Que con tus ojos me vayas a llorar Y si Adelita quisiera ser tu esposa Y si Adelita, ya fueras mi mujer Te juntaría un vestido de seda Para llevarlo a bailar al cuarto Para llevarlo a bailar al cuarto ¡Vaya Adelita! Casado en casa El troleo mejor que el otro El troleo mejor que el otro Sí, hija de otro ¡Joder, la luz! ¡La luz! ¡La luz! ¡La luz! ¡La luz, hombre! ¡Un respeto! ¡Que apaga la luz! ¡La luz! ¡No tienen presupuesto! ¡Ya te olvido! ¡Se ha quedado sin dinero! ¡Claro, como son inmigrantes, les apagamos la luz! ¡Me jode! ¡Qué vergüenza! ¡Apaga la luz! ¿Qué pasa? ¡Apaga la luz! ¿Yo cheto? ¡Cheto! ¡Soy cheto el de la SER! ¡Una amiga de Chile Montaluz! ¡Ah, sí, joder! ¡Pues soy cheto yo! ¡Aquí no paso! ¡Por aquí no paso! ¡A lo del móvil, a lo del móvil! ¡A lo del móvil, a lo del móvil, a lo del móvil! ¡Señor cheto, señor cheto! ¡Muy bien! ¡Luce! ¡Luce! ¡Bien, bien, bien! ¡Eh, señor cheto! ¡Ahí estáis! ¡Eh, joder! ¿Cuántas lleváis? ¡Que solo tengo 300 pavos encima! ¡Un saludo a la Ocupa de la Moncloa, venga! ¡Pero a ver si llegas en directo! ¡Estáis en directo, venga! ¡Para los periodistas, joder, va! ¡Vamos! ¡Que estos están currando! ¡Esto es histórico! ¡Una delicada a drones! ¡Sí podéis! ¡Sí, sí, sí! ¿Lo has contratado tú a esto? ¡Entre forocoches todos! ¡Hemos hecho un Paypal conjunto, lo he organizado yo! ¡Pero ahí estamos, forocoches enteros! ¡Internet todo, internet! ¡Internet! ¡Ah, bueno! Y retransmitido en Yo Interneto Que, por cierto, ocurre en la ventana Hoy me reclamaron por venir a verte No quieren que vuelva por aquí jamás Dicen que si vuelvo, dejaré la muerte Que por ti la vida me van a quitar Piensan asustarme para que te dejen Pero nunca nadie lo podrá lograr Hay que apoyar, hay que apoyar Hay que apoyar ¡Hazlo! ¡Hostia, eso me viene de puta madre! ¡Gracias, hermano! ¡Aquí los currantes haciendo ahí el favor! ¡Aquí los currantes están tipo lenguas largas Que solo presumen por apantallar Yo soy de los hombres que no tienen nada Y aunque esté perdido no me sé arrancar ¡Ah, eso es! Si tus pretendientes quieren que me muera Yo te lo aseguro que lo burlaré Yo seré tu y yo no lo quieras Y al que se atraviese te lo quitaré Perdón, ¿puedes preguntarte qué va esto? Sí, claro ¡Rorín! ¡Ay, qué Eva! ¡Ay, qué Eva! ¡Hostia! ¡Para el castelito, ¿no? Sí, correcto Sí, pero no te le pongo que no te moleste ¿Sí, aquí? Yo estoy en directo ¡Ah, coño, vale! Pero es justo una cosa que paga Castelo Así que le viene de puta madre ¿Ah, sí? Sí ¡Ah, genial! Oye, ¿y esto de qué coño va? Perdón, espérate, ¿qué va esto? Pues esta cosa va de que pasó lo mismo en Ferraz Y lo de Foro Coches Nos hemos organizado Y en Yo Internet O un programa que se hace en Twitch Que tenemos nuestra sede en YouTube En Fibetalanda Podcast Ahí está Castelito metido Castelo Gordo, por ciento Y nos hemos organizado para juntar dinerito Y pagarle a estos mariachis Para que canten Cantino Llores al PP Que se ha pegado una hoja del copón Sí, por los lores Lo que sea que le ha hecho Lo eche por los lores Lo tomo por saco Castelo, maricón Muchísimas gracias Estoy jodido Pero os quiero Toma, los dineros, chavales Muchísimas gracias a todo por estar en el directo Tenemos a seis mil espectadores aquí en Twitch ahora mismo Estos currantes, a mí me han venido Porque, tío, estos tíos no se merecen una mierda Para que vosotros vengáis aquí, en serio Y estos tíos que son muy grandes Muchas gracias a todos los chavalitos que están ahí en el directo Suscribiros si queréis Gracias a los tíos de Foro Coches Y ahora repartimos mandanga por aquí Gracias, chavales Hasta luego Estos tíos, estos tíos